La Presidenta de la Nación inauguró en Garín hace instantes un laboratorio que producirá vacunas. En ese contexto, en ese marco, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la sentencia que se dio a conocer ayer en Tucumán por el caso Marita Verón. La verdad que nunca me imaginé esta sentencia. ¿Y saben por qué? Porque sé lo que pasa, como lo dije esa noche, y sé que a alguna organización no le gustó y me lo reprochó públicamente cuando yo digo que los jueces dejan entrar y salir a narcotraficantes, o a gente que viola o gente que mata, no le gustó alguna organización, pero yo la verdad que nunca pensé que esto pudiera pasar en este juicio porque había adquirido tal carnadura, tal nivel de envergadura, de conocimiento público que les iba a ser muy difícil. Pero yo digo que cuando, y esto me hago cargo de lo que digo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque, ¿qué otro poder del Estado? Díganme qué otro poder del Estado, o qué otro poder inclusive desde el mundo privado. Porque vos podés tener tu empresa, pero te podés fundir y dejás de ser empresario. Vos podés ser comerciante y tenés que cerrar el negocio, podés ser médico y te pueden sacar la matrícula. Pero la verdad, ¿qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida? Y si hay que juzgarlo, lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados, que son los que dependen de ellos. Esta fue una de mis más grandes críticas. Saben que espero que este caso, así como el caso Carrasco, sirvió para que reviéramos una forma de organización que teníamos en el país en materia de servicio militar, este caso también nos sirva para repensar en una democratización y en un control republicano de uno de los tres poderes del Estado, porque son del Estado, no hay que olvidarse nunca eso. Tres poderes del Estado, independientes, pero ambos del Estado, y los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, debemos siempre preservar el bien común y la integralidad del Estado por encima de lo individual, porque representamos precisamente el interés colectivo.